...de García Guerreño, insiste Dátolo, se la roba Di Plácido, quedó mal parado Banfield, por afuera Moreno, por adentro Acosta, la lleva Di Plácido, come la tiró para Bertolo, Bertolo la cambia para Silva, perseguido desesperadamente por Di Plácido, le quita Di Plácido, gana Di Plácido, salió bien de una situación... ...mostrando Aliendro, paso Avero, primero Gervasio, quitó muy bien, ...leonel Di Plácido, trepando Di Plácido, otra vez... ...en Aldo Siby de Colman, sacando Fernando Godoy, está presionado para acá la salida ahora, Aldo Siby, recibir con Higlio, saca Villalba, no la puede sostener Aldo Siby, no, 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 no... ...la marca de Cáceres, la pelota agregó al medio, para Rera, la meta al medio, para... ...que llegue San Pedro y cortó justito por allí Di Plácido, mandando al corre... Pardá, hay que estar iniciado con otro ataque, acaba perdiendo su cara, paro tío... ...pelotazo de Sandona, aquí Pitón, quería Bruno, marcaba Di Plácido, se le fue a Bruno... ...intriga para Eugenio Mena, va el chileno Mena, va Mena, va Mena, bien Di Plácido, gana el defensor del anuncio, viene Di Plácido, que ingresó por José Luis Gómez... ...la Copa Libertadores este año... ...pelota larga, muy buena de Pavone, para el ingreso de Vargas, el cierre de Di Plácido, que bien que se recuperó... ...la falta, ¿no? ...entrada área, tal vez até un pino, en el cima de González... ...brigó, recuperó Di Plácido, viene un Atlético Tucumán... ...almeiras, allí, no detalle, tentaba escapar aquí, Oqueno... ...el número 3 del Sabanero, Torres, ahí está el paraguayo... ...Conti, presiona Atlético y gana... ...atención que le queda esa pelota, otra vez, jugando para aquí, encostado para Barbona... ...Barbona, Barbona, GOOOOOOOL! A ver ahora, Acosta, ahí va Liendro, entonado, la saca Saldona... ...liquida Di Plácido, va hasta el fondo, Di Plácido, marca de Griondo, el centro, segundo palo San Pedri... ...la robó para allá el jugador Acosta, saca ahora la pelota Di Plácido... ...atención que tiene Torres adelante, uno Menéndez y el otro San Pedri, viene al centro, una Torre... ...la pelota la va llevando, y entregan hacia la derecha... ...con Di Plácido... ...encaró Di Plácido, va Di Plácido, mete el centro, Di Plácido, el pulga... ...GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Y victoria por Huracán inesperada, por el desarrollo del partido... ...y ahora se viene, después de Acosta, Di Plácido mete el centro, Rivas... ...hace correr la pelota el elenco de Acosta, va Di Plácido, escapó a la marca de Méndez... ...Di Plácido llegó, colocó centro... ...el área, no salen de ahí, y pasa Di Plácido, no lo pueden parar, centro para Coneglia... ...otra vez el laucha, pica Di Plácido, lo liberaron, Di Plácido lo liberaron, pisa el área... ...Di Plácido define, toca para Santaco, no salió... El Atlético Tucumán se retiró Barbona, está en la cancha Gonzalo Ontivero con el número 36... ...se viene Di Plácido, pasó bien entre dos, engancho de Di Plácido... ...que jugada que hizo Di Plácido, no lo puede tocar, el centro atrás... ...a Catorce y Liri... ...hay lateral para... ...el balón para Di Plácido, hacia adentro para Álvarez... ...se viene Atlético Tucumán... ...buena pelota, está el empate, lo tiene, lo tiene, ahí está... ...se lo perdió, no llegó Aliendro... ...lo vio a Leyes... ...de la tira profunda Di Plácido... ...a el 24 contra Vargas... ...domina, se afirma y va... ...Di Plácido, eludió muy bien a Vargas... ...esta puede ser... ...Di Plácido... ¡Menando! ...anda largo... ...Luketti para Di Plácido... ...hasta aquí llegó el 24... ...el centro llegó... ...este Zaponsa... ...combina bien con Quiñones... ...cierra Di Plácido... ...y va a llegar por el efecto que tomó el balón, eh... ...lo tiene San Pedri... ...llega para Bona, está Menéndez... ...pelota para San Pedri... ...ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está... ...la zona de los palcos... ...es Precone quien está... ...en este momento dando indicaciones al equipo... ...me dicen que tiene que ver esto con una cuestión... ...administrativa de su carnet... ...ah, mirá... ...Di Plácido... ...Di Plácido... ...y el centro... ...¡San Pedri! ...el aviso... ...se pierde... ...demasiado adelantado... ...entre los marcadores centrales de Atlético Tucumán... ...y por eso no le llega la pelota... ...muy bien, Di Plácido... ...muy bien, lleno del ataque Di Plácido... ...Viene Di Plácido... ...le gana Vargas... ...va Di Plácido... ...se mete en el área... ...muy buena... ...Di Plácido... ...penal... ...no... ...de ninguna manera... ...Experiencia Motomels Cuba... ...ahora en su versión renovada... ...Di Plácido... ...lindo Cañito... ...lindo Cañito... ...lindo Cañito... ...mano con Calelo... ...la manda para Di Plácido... ...Di Plácido... ...y el centro... ...pasado... ...entra Pasquini... ...tiró... ...la desprendió para Muni... ...la tocó a la derecha... ...ahora se impone el centro... ...oh... ...mal remate... ...el que lo marca... ...es Matías Sánchez... ...levantando la pelota... ...para Di Plácido... ...insiste Di Plácido... ...el centro... ...lo sacó lindo... ...Di Plácido... ...va San Pedri... ...ana muy bien... ...abrido para Di Plácido... ...va San Pedri... ...al gol... ...tiene el centro... ...Merende solo está... ...palo... ...Merende... ...Gol... ...Espera Morales... ...sabés que... ...se debieran encontrar un poco más... ...Delgado... ...Delgadillo digo... ...Delgadillo hasta el fondo... ...contra Di Plácido... ...bien Di Plácido... ...la gambeta... ...Gudiño... ...mirá que rápido que pasan... ...a la posición de ataque... ...pero la jugó mal... ...en este caso Gudiño... ...cortó Di Plácido... ...va para Paquini... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...llega Di Plácido... ...se va Marcelino Moreno... ...por adentro... ...viene Di Plácido... ...va Di Plácido... ...para el tercero... ...Di Plácido... ...justo... ...cierra... ...y coordinación entre Sibel y Rodríguez... ...Barbona... ...Rodríguez... ...la tiene Di Plácido... ...los y uno... ...Di Plácido... ...arriba... ...para uno menos esta... ...y mirá la pelota que le regalaron... ...va otra vez Di Plácido... ...como la acción anterior... ...que después se la cedió a Barbona... ...aquí va Di Plácido... ...probó desde lejos... ...ta... ...aconta... ...cubó para Di Plácido... ...la pide Molina... ...cubó para Molina... ...que bien levantó el zurdo... ...Vadi Plácido... ...que es bien ligero... ...el remate... ...a fue... ...chuta de cualquier manera... ...esta bola para frente... ...alí... ...o Jean... ...e agora... ...opá... ...achei que ele ia marcar... ...una falta... ...olhe... ...o chute para o gol... ...Listia González... ...acha espaço... ...joga esta bola... ...la para a área... ...a sobra... ...vai ficar com Di Plácido... ...que pega de primeira... ...mas manda para fora... ...la sigmavioleta. ...elぐ que es春anros. ...el быto 50%... ...a para la兩f veces... ...is tira... ...baando...